El síndrome de Bergerac, no querer ser reconocidos. El síndrome de Bergerac se manifiesta como la conducta deliberada y consciente de un individuo o grupo de ellos, orientada a ceder a terceros sus ideas, sugerencias o cualquier tipo de iniciativa. Para que éstos las presenten como propias ante sus supervisores, sin esperar por ello reconocimiento alguno. El síndrome debe su nombre a Cyrano de Bergerac, quien era un hombre con gran distinción, refinado, preocupado por agradar y por ser amado. El sentimiento, la belleza y la armonía eran los valores que buscaba indistintamente para su equilibrio. Cirano de Bergerac se enamoró de Roxana y una tarde estuvo a punto de revelarle su amor, pero antes que él se pronunciara, Roxana le manifestó la fuerte atracción que sentía por Cristian. Cirano de Bergerac, temeroso de no ser correspondido por su grotesca nariz, ocultó de por vida su corazón. La pasión y el profundo amor que sentía por su amada, condenándose a sí mismo a sufrir el tremendo dolor que provoca el amor inconfeso. Cirano, aun frente al dolor que le provocaba ese triste papel en que lo había colocado la vida, le brindó su ayuda a Cristian, ya que él no sabía expresarse románticamente, ni tampoco tenía fluidez con las palabras. Entonces Cirano pactó con Cristian, escribiéndole las misivas de amor para Roxana, convenciéndole de que sólo de esa manera podría conquistar su amor permanentemente. Cirano veía en esa acción la oportunidad de poder expresar a su amada sus ocultos sentimientos sin revelarle su amor, mientras que Cristian veía en ello un camino corto para conquistarla. Obligado por amor a ser celestino de ese romance, Cirano comienza a escribir las más pasionales cartas de amor para Roxana, quien al leerlas se llena de rubor y palpitaciones y de sentimientos indescriptibles hacia quien le escribe. Pensando que se trata de Cristian, Roxana le pide a él, en su primer encuentro, que le exprese de viva voz aquellos sentimientos que reflejan sus misivas. Al intentarlo él, decepciona y molesta a Roxana, con su falta de pasional elocuencia y gracia, al grado de que ella se retira enojada, exigiéndole que la próxima vez que se reúnan la complazca o no volverá a verlo. Cristian pide ayuda a Cirano para que le enseñe el arte de hablar con vehemencia y él, no muy de agrado, acepta. Después de algunos intentos y convencido de que era imposible lograrlo, Cirano le ofrece a Cristian como solución que fuera de noche al pie del balcón de Roxana, a profesarle su amor desde la oscuridad, de modo tal que Cirano escondido tras los arbustos pudiera expresar las palabras de amor para Roxana. Cristian acepta y acuerdan que esa misma noche llevarán a cabo la farsa. Llegó la hora oscura en que la luna todo abrazaba. Cirano, necesitado esa noche de que ella escuchara lo que él sentía, se esconde tras unos arbustos, y fingiendo ser Cristian, le ofrece de viva voz a Roxana las más profundas y pasionales palabras de amor, escondido tras las sombras. El impacto fue demoledor. Su voz y las palabras recorren lo más íntimo de Roxana hasta estremecerla en las profundidades de su alma, enamorándola irremisiblemente y haciéndole desear bajar al jardín para escucharlo en la cercanía de su amado. Pero Cirano, haciéndose pasar por Cristian, y sabiendo que eso significa que Roxana descubra que no era Cristian el que le hablaba, logra persuadirla para que se quede en el balcón, convenciéndola de que es desde la oscuridad de donde brota la pasión, y el valor para hablarle de amor, el amor de él, en las palabras y la pasión de él, pero que Roxana creía eran de Cristian. Características del colaborador con síndrome de Bergerac La falta de confianza Baja autoestima La escasa o distorsionada autoimagen que posee el colaborador, cediendo su ingenio a terceros, ya que considera que sólo por esa vía será posible la materialización de sus ideas o propuestas, pues de lo contrario pasarían desapercibidas. Se consideran insignificantes o creen que lo que hacen carece de importancia. Baja importancia en todos los ámbitos de su vida. Los gerentes están conscientes de ello y los superiores se apropian de las ideas y los que quedan bien son sus supervisores, son los que se aprovechan de la baja autoestima de este tipo de colaboradores. Este síndrome no es consecuencia de un equivocado estilo empresarial ni hay una imposición del pensamiento del supervisor o líder, pero sí es alimentado por el estilo de administración. Aún así, se deben de desarrollar estrategias creando planes de desarrollo en la línea de motivación del personal, estilos de liderazgo, inclusive la intervención de un coach garantizará un fructífero camino en el mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!